¿Cuánto tiempo llevas en esto de la publicidad y el marketing? Uff, toda la vida, casi. Todavía, yo te conozco desde que empecé. Es 20... Sí, o sea, desde... Ayer. Sí, Borbalá nace en el 2004. Sí. Entonces, estamos a casi, casi los 20 años. Vale. ¿Y qué hace un ingeniero como tú en un mundo como este? Bueno, yo creo que... Siempre he dicho lo mismo y lo he usado muchísimo comercialmente. Ser ingeniero te amuebla la cabeza. Entonces, yo creo que el marketing está muy casado con el orden y con las cosas, tener las cosas claras y la planificación. Entonces, al final, y resolver problemas, que también lo hacemos mucho los ingenieros. Bienvenidos a este videocast sobre marketing B2B, marketing de empresa a empresa. Y como me preguntáis y me preguntan a menudo sobre el B2C, el Business to Consumer, pues se me ha ocurrido traer un experto en esto. Bernad Vidal es experto en marketing B2C. Es CEO de una compañía muy importante de marketing que es Borbalán. Y también, además, es emprendedor. Tiene diversas empresas, business card, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, es una persona con la cabeza bien amueblada y con muchos años de experiencia. Como veis vosotros, demasiados. Yo creo que el pelo se te ha vuelto blanco de tanto marketing. Totalmente. Y hoy lo traigo porque hemos hecho un especial sobre tendencias en B2B. Y quería hoy también hablar sobre tendencias en B2C con un experto como él, al cual tengo el gusto de conocer hace muchos años profesionalmente. Y también es una gran persona. Bernad, creo que no me he dejado nada en el tintero. Llevas tiempo, tienes experiencia, tienes una empresa que lleva grandísimas cuentas, estás detrás en muchos aspectos, en muchas campañas importantes y en muchas estrategias. Eres un estratega, tienes la cabeza amueblada. ¿Qué marketing hoy es? ¿Ya es algo ganado? Sí, yo creo que en todo. ¿En todo? En la vida. Y me gustaría comentar, porque ya sabes, bueno, yo como experto en B2B, en B2B, coincidimos en muchas cosas y algunos aspectos que son de ese aspecto del mundo, porque tu empresa vende otras empresas. Pero hoy vamos a hablar sobre B2C, Business to Consumer. Bueno, chicos, mi nombre es Juanja Bengual, llevo desde 88 en comunicación y marketing y también, en este caso, en B2B. Y en este videocast vamos a plantear esto. Las tendencias, no sé si son 10, 15, las que hagan falta, para este 20-23 en Marketing, Business to Consumer con Bernad Vidal, CEO de Borbalán y de Business Club. Bueno, muchas gracias. Yo creo que... ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que más que de tendencias hablaremos de conceptos que se está hablando ya mucho de ellos, ¿no? Y algunos empiezan ahora o acaban de empezar y serán tendencias 2023-2024, pero son conceptos que hoy en día sí que es verdad que para estrategias, muchos de ellos B2B y B2C, hay que tener claros, ¿no? Bueno, obviamente, como estamos tan en boga con el tema de la inteligencia artificial, empiezo por ahí, ¿no? Desde hace un par de semanas estamos todos locos con el producto de OpenAI, del chat GPT. Efectivamente, hoy en día, los que nos dedicamos al marketing, usamos la inteligencia artificial en nuestro día a día. Pero la usamos como, seguramente, muy diferente a lo que pensábamos que iba a ser la inteligencia artificial hace unos años, ¿no? La inteligencia artificial, a día de hoy, se está trabajando en base a herramientas que podemos usar, los que nos dedicamos al marketing, pues para la redacción de copies, para la traducción de textos, para, a día de hoy ya, con DALI y con opciones como estas, para la confección de imágenes, ¿no? Imagínate lo que se está haciendo ahora, lo que va a pasar dentro de un año, de dos, de tres. Exponencialmente avanza todo muy rápido. El otro día leía un artículo que decía que actualmente, cada seis meses, en inteligencia artificial y, obviamente, unimos otro concepto, es el machine learning, es decir, porque está unido, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial normalmente está basada en machine learning, en máquinas que aprenden por sí mismos y mejoran esa inteligencia artificial. Pues el otro día leía que cada seis meses es como si hubieran pasado diez años en nuestro tiempo anterior. Estamos ganando cada vez más tiempo a la implantación de la inteligencia artificial. ¿Y la generación que lleva esto? Y más rápido. O sea, que tú crees que en el marketing va a haber más inteligencia artificial, tanto en la redacción... Absolutamente. ...como en las imágenes. En estos momentos, mucha gente que nos está escuchando teme perder su empleo. Porque quizás... Bueno, no, no, yo creo que el componente humano... Seguirá. Seguirá. Sí, totalmente. Lo que pasa es que es verdad que va a haber muchos tipos de trabajos que van a girar. Pero no solo en la redacción de texto de la inteligencia artificial, en chatbot, o sea, ¿no? Un chatbot vas a tener... No habrá que escribir una secuencia de preguntas y respuestas predecibles, sino que la maquinita sola va a pensar como un humano... Claro. ...también puede dar un exabrupto y puede demandar... Pero que ya lo es. Si has probado chat, gente, ya es una barbaridad. Imagínate, o sea, ahora mismo se produce una diferencia, por ejemplo, con un Alexa, ¿no? Que todavía es bastante rudimentario, ¿no? Hablar con un Alexa. Sí. Bueno, pues cuando Alexa integre esta tecnología, ¿no? Va a ser increíble. O sea, vas a tener una conversación con un Alexa, que a día de hoy es muy básica, pero estamos hablando un año de vista, no más. Eso implica, Bernat, que posiblemente a la hora de nosotros hacer la estrategia para llegar al consumidor, por una parte la inteligencia artificial nos ayudará, el consumidor leerá cosas que le gusta leer porque lo habrá hecho una inteligencia artificial, verá las fotos que la inteligencia artificial vea más adecuadas, al final para pensar mejor desde el punto de vista del marketing que un humano. Bueno, no, yo creo que el componente humano y el componente de emoción, que al final, cuando hablamos en marketing, se puede enseñar eso. Hay un componente muy elevado de la emoción. Es verdad que ya hay muchos trabajos orientados a que haya emoción por parte de la inteligencia artificial, pero todavía yo creo que estamos alejados y no sabemos lo que nos encontramos. Pero la tendencia está clara, ¿eh? Está clara en eso, pero está clara, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el tema del 2023, del 2024, 2025, es que muchos de los conceptos se van a unir, ¿no? Por ejemplo, business intelligence, gestión de datos, ¿no? Al final estamos hablando de datos, estamos hablando de que no solo interpretarán las conversaciones que tú tengas con un chatbot, sino que además, como está arrastrado en tu móvil, te irás hacia la ciudad y harás el mismo recorrido todos los días. Hay una revolución en la unión de esto. Y además, se nos viene un reto importantísimo, sobre todo, se ha pospuesto al 2024, pero que es el cookiesless, o sea, la desaparición de las cookies. Vamos a ponerlo como una tendencia absoluta. Como la segunda, quizás, o lo mezclarías. No, a ver, tiene, obviamente todos estos puntos tienen, están mezclados en algún aspecto, ¿no? Pero los que nos dedicamos al marketing tenemos que empezar a pensar que el tema de la privacidad cada vez está más potente. Entonces, empresas como Google, que van a dejar de permitir cookies de terceros, usar cookies de terceros, se va a perder mucha fuerza en ese sentido. Con lo cual, las estrategias tienen que ir diferentes, ¿no? ¿Y cómo podemos solventar, ya que estamos en esa segunda tendencia, menos cookies en previsión, cómo podemos solventar los que nos dedicamos a llegar a la mente del consumidor, sea una empresa, o sea un particular, o sea un consumidor, da igual. ¿Cómo podemos hacer, suplir ese remarketing que tanto nos gustaba hacer para llegar al consumidor que ha visitado ciertas páginas, si las cookies desaparecen? Bueno, no van a desaparecer del todo, todavía no está sin importancia, no van a desaparecer del todo, pero sobre todo, tecnología. Empieza a haber otro mundo de tendencias absoluto, que se está hablando de nuevos conceptos. Vale, tenemos la tendencia de la inteligencia artificial, copies, imágenes, más información, más claro. Tenemos la tendencia de cookies less, nuevos conceptos, ¿qué más tendencias? No, porque el cookies less va a traer lo que ahora se está llamando mucho marketing mix modeling, es decir, si ponemos a Gromenauer y queda mejor. Bueno, es que claro, es verdad que en conversación de marketing sueltas unos palabras, unos palabras, hablamos en click, cuéntame, cuéntame un poco marketing mix modeling. Bueno, estos son unos conceptos que yo voy leyendo por ahí, que al final es el marketing mix de toda la vida, pero con modelado de datos, ¿vale? Es decir, el mundo del marketing va hacia la recogida masiva de datos en diferentes fuentes, ¿ver? En diferentes fuentes en diferentes vías, ¿vale? Entonces, y la unión de todo eso, entonces lo que se está hablando es que todas las canales de comunicación que teníamos, todos los touch points con el cliente, todo esto, existe recogida de datos, ¿vale? Entonces están buscando modelos que hagan un marketing mix para definición de perfiles... A buscar patrones y... Patrones de conducta que te lleven a presentarte el producto en el momento más adecuado. O sea, que el consumidor, estamos pillados, ¿eh? El consumidor, sí. O sea, tenemos los patrones hechos y si saben que hay un grupo de gente que hace determinado click ante determinado impacto, hay una máquina detrás y esa recogida de datos es impedida. El Big Data famoso, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a ver más ubicación. O sea, que al final en un marketing vamos a hacer maquinitas de programación. Bueno, yo creo que, obviamente, cada vez hay una distinción más grande entre ese momento creativo que debe existir siempre y que seguirá persistiendo. Sí, porque yo el Dalí me he metido y hace algún roñar, ¿sabes? No, a día de hoy sí, pero estamos hablando de la evolución que está llevando esto, ¿no? A día de hoy, nada, lo que pasa es que seguramente dentro de cinco años le dirás que era una imagen de un barco delante del mar con una familia. Y será perfecta. Y será perfecta. Y te dará diferentes opciones, como hoy en chat GPT, si no te gusta el texto que has hecho, le dices, try again, y te lo presenta. Yo a veces sabes que pienso, sobre todo en mi área, en B2B, a veces pienso que hay tantos bots. Sí. Sabes que en Twitter hay muchos bots, en LinkedIn hay mucha gente usando automatización a mansalva y de manera descarada, haciendo un spam brutal. Pero al final pienso que acabaremos hablando bot a bot y el humano estará descansando en la playa picando piedra, ¿eh? Puede ser, perfectamente. Entonces es una idea de... Pero, mira, bueno, Elon Musk está ahora con la identificación de bots ahí a saco, ¿no? Para cargarse, lo que es que... Hablará mucho, sí. Sí, es así. Tenemos tres tendencias, más o menos, el modelado de datos, el tema del cookie list, menos cookies, menos galletitas, y el tema del primero de todo, que es la inteligencia artificial, chatbot, comunicación entre el consumidor final. Estamos con Bernat Vidal, experto en Business to Consumer, en B2C, y con muchos años de experiencia, y CEO de Borbalan y de Business Car. ¿Cuáles serían esas otras tendencias? Quedaros hasta el final, porque hay dos muy buenas. ¿Cuáles serían esas otras tendencias en tu criterio que aportan una novedad o que aportan lo que va a ser... Vamos a hablar de 2023, 2024, porque efectivamente no son parte de las cerradas. Bueno, hay una muy vinculada a este... Obviamente la segmentación que siempre hablamos, ¿no? Que llevamos años hablando de ellas. Hay una tendencia vinculada a la segmentación que nos está cambiando la forma de trabajar, ¿vale? Y que al final tiene que ver con tecnología, con inteligencia artificial, todo esto. Y es la aparición de herramientas muy potentes. Por ejemplo, nosotros, obviamente, hemos pasado a hacer una campaña donde usábamos dos, tres banners diferentes, a con la definición de los banners personas diferentes, pues a lo mejor, y más los medios diferentes que vas a usar, estamos haciendo campañas donde a lo mejor una campaña pues tiene el orden de 250 banners diferentes, enfocados a diferentes personas. Mucho recurso. Con mensajes diferentes. No, pero es que ahora todo se hace mediante inteligencia artificial. Entonces, lo último que... Porque esto ya hace un par de años que lo estamos usando en cuanto a, digamos, versiones de los mismos banners. O sea, poder medir CTR, los clics... Sí, pero hablo solamente de diseño. O sea, el diseño, que como que dice, son plataformas que a partir de una base te genera todos los... Bueno, pues... Yo si fuera creativo ahora mismo, estaría escuchando... Entonces, lo que hemos empezado a usar hace nada, es lo mismo orientado a vídeo. Es decir, sobre un vídeo máster y parametrizando, lanzarte todas las versiones de vídeo que precises. A mí, yo caso esto con la inteligencia artificial. Sabes que a rebufo de esto están saliendo plataformas que te crean un avatar en vídeo. En mi caso, en mis clientes, nosotros hacemos planes de marketing B2B y orientamos y eso. Pero hay una cosa que yo siempre les digo, que hay que hacer contenido de valor. El contenido de valor tiene que ser audiovisual. Pero en B2B, no sé por qué, les da mucho corte hablar de casos de éxito, de enseñar cómo funciona su servicio, su producto. Y yo creo que ahí va a ser muy importante esa inteligencia artificial, esa creatividad en vídeo creada por un robot, esos avatares creados, para que transmitan la comunicación de una manera en la cual las empresas o los profesionales no se vean implicados y den la cara y den su imagen. Mira, nosotros lo estamos usando. Nosotros somos humanos, no somos inteligentes. No, pero podría por un precio, y esto te lo digo porque lo estamos usando, y te voy a decir el nombre de la empresa. Hay dos empresas que nosotros estamos usando. Una es inglesa y está en toda, bueno, TikTok está lleno de esto. De hecho, se ha hecho con Messi, por ejemplo. Messi se la ha replicado. Y nosotros lo estamos usando, te explicaré, que se llama Sintesia, ¿vale? Sí, lo has hablado. Sintesia es brutal, es decir, tiene un catálogo de avatares, y tú le pones cualquier texto y te lo dice el avatar, ¿vale? Correcto. Nosotros lo estamos usando. Hay un cenota, ¿eh? Cenota que es... Bueno, está llegando a un nivel de lo que parece que es de Sintesia hasta ahora, es de medio cuerpo para arriba. ¿Vale? Se pierde lo mejor, ¿verdad? Entonces, tú eliges el avatar de un catálogo, pero yo puedo hacer por un precio muy razonable el avatar de Juanjo. ¿Vale? Entonces, y lo más brutal, que esto lo estamos usando mucho, no es, por ejemplo, en Business Cars, estamos haciendo todo y en todas las instrucciones de uso de Business Cars con avatares. ¿Vale? Y en Schoolers estamos haciendo también con avatares muchísimas piezas. ¿Vale? Pero lo brutal del tema, además de que yo puedo poner avatares con diferentes tipos de raza y tal, es que puedo hacer que hablen en más de 40 idiomas o acentos. Es decir, y esto nos está pasando a nosotros, cuando nosotros lanzamos un curso en Schoolers orientado al mercado español, es en español. Pero cuando lo orientas al mercado mexicano, tienes en español mexicano. Imagino grabar un setup, volver a grabarlo todo, cuando con una máquina, la misma persona te da esa razón. Pero en 0, segundos, ¿vale? Y luego hay otra empresa muy interesante que se llama Bidex, además es una startup de Valencia, que estamos también colaborando con ellos, unos chavales muy majos y que están trabajando muy bien y están haciendo cosas muy importantes porque en Bidex incluso tú puedes, la traducción te la hace automáticamente, ¿vale? Usa Dippel, no sé si conocéis la traducción Dippel, que para mí es el mejor traductor de artificial que hay. Se acerca mucho. Pues usa como Dippel de base. Entonces tú, digamos, subes un vídeo de instrucciones sobre cómo hacer una campaña en Google Ads y automáticamente te la hace en inglés, en francés, en italiano, en chino y en ruso. Traductores también, empezar a preocuparos. Bueno, de hecho, los nuevos Google Pixel ya vienen con la traducción simultánea de serie. ¿Ah, sí? El Pixel 7, quiero entender, ya viene con ese aspecto. Pero aún así es un mundo en el cual, si os fijáis en estas tendencias en B2C, es robotización, inteligencia artificial, suplantación, avatares, menos cookies. Hay una transformación brutal. Yo todo lo que me dicen lo adapto a B2B y te lo compro. Sí, te lo compro totalmente. Pero luego hay un concepto para mí que está por encima de todo esto. Y es más, digamos, filosófico, ¿vale? Y es un poco el paso del story... Te vas a caminar por decirlo. Ya me voy, me voy, me voy. Si vas a soltar un palabra, me voy. No, hombre, no. No, no, pero esto es verdad que... Yo os traduciré del clingon al humano. No, estamos hablando mucho de eso últimamente. Suéltame. El paso del storytelling al story doing. Story doing. Yo lo he oído, pero explícanos qué es. Vale, yo sé lo que es, pero... Es decir, nos hemos tirado muchísimos años las agencias contando una supuesta historia vinculada a una marca, ¿vale? Que no era verdad, nos lo creáis. Bueno, algunos casos. Algunos casos. Hemos pasado a que lo importante es que tú vivas la experiencia de mi marca, ¿no? Entonces tú la vivas y si te gusta la transmitas de una forma o de otra, lo que sea. Con lo cual ya no es tanto que yo te cuente lo que debería ser transmitir mi marca, sino que tú vivas lo que es mi marca, ¿vale? Entonces... ¿En Romano o Paladín? Por ejemplo, si yo estuviera vendiendo vinos, lo que quiero es que hacer una cata contigo. Que los pruebes, que te traigo... Es una experiencia. Exacto. O sea, sí, al final es... El doing es una experiencia, ¿no? Entonces, al final todo es una experiencia montada, preparada, pero todo es una experiencia. Claro, es una experiencia y sobre todo para que tú, todo aquello... Yo siempre digo esto, ¿no? Que el PowerPoint lo soporta todo. Es decir, el PowerPoint... Y el Excel. Esencialmente, lo voy a poner todo. Y el Excel. Es fantástico. Pero vívelo y dime si es verdad. Todavía existe el PowerPoint. Mucho, 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 mucho. Si me escucha Virgen, me va a poner una vacuna. Mucho, mucho, mucho. Bueno, nosotros ya todo es Google, ¿no? Sí, yo también para mí es Dios. Es todo Google, pero son diferentes opciones que hay. Pero eso sí que es importante en cuanto al planteamiento del... Y hay otro también concepto. Esa es otra tendencia más. El story doing es una tendencia también a la otra. Sí, ya vamos ya... Tendríamos que haber empezado por ahí, porque para mí... No, no, el orden de los factores no nos altera el producto. Sí, pero para mí son dos tendencias que a nosotros, por ejemplo, como agencia, nos han hecho replantear muchísimas cosas, ¿vale? El cambio que viene es revolucionario, realmente. En dos años o tres, el marketing y la publicidad no la conocen ni la madre que lo parió. Y no sabrás si estás escuchando algo que ha montado un robot, no sabrás si al final la persuasión te viene dada por una inteligencia artificial. Y yo creo que, aunque esto es un canal de B2B, en B2C, todo lo que está diciendo Bernad Vidal, experto en B2C, es totalmente aplicable. Sí, pero yo diría, al final, cada experto tiene su... No, 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 de momento es que a mí me encantaría poder coger al presidente de una empresa y hacerlo hablar a través de un avatar, porque es imposible que ese señor tenga tiempo para contar lo que yo quiero que cuente a sus clientes. Lo hará, ¿eh? Y lo tendrá que hacer. Y tendrá que tenerlo el robotito. Y lo hará algo más en un holograma. Sí, sí, sí. Pero bueno, te digo... Más tendencias. Hay dos... O sea, para mí hay dos conceptos que hoy por hoy, las agencias en general o las empresas que hacen marketing a cliente final tienen que tener muy, muy clara. Una, este es el paso de esto y teniendo a esto y doing, que ya hemos dicho. Y la segunda, es muy similar a cuando nosotros empezábamos a hacer webs. Cuando nosotros empezábamos a hacer webs, tú diseñabas la web para desktop, lo llamamos ordenador, ¿vale? Y luego empezamos a hacer la versión móvil. Llegó un momento que le llamábamos mobile first, es decir, primero diseña el móvil porque el 80% de las visitas vienen por móvil y llévalo al ordenador y esto ya hace años. Ya es un 70-30, yo creo. Bueno, pues ahora para mí, para mí, el nuevo concepto que voy escuchando y que realmente lo estoy asimilando y estamos teniendo muy en cuenta, es el social first. Social first, sí. Las campañas, hoy por hoy, o cualquier estrategia de marketing, y esto seguramente vale también para B2B, primero piensa en cómo va a tener presencia esto en medios sociales. Hablamos de formato vertical, hablamos de rapidez, hablamos de 40 segundos y son 30 mejor, de shorts, de cortes. Hablamos de experiencia, de diferentes formas de cómo voy a interactuar con el cliente en social y a partir de ese pensamiento de cómo lo voy a hacer en social, llevo una estrategia más unidireccional, más Google Ads, más lo que sea, pero el concepto de que todas, bueno ya, no las nuevas generaciones, nosotros mismos, donde estamos en el móvil y donde nos enteramos en el LinkedIn, en Instagram, en Twitter. Aquí es un concepto que imagino que en B2B existe, hay un vídeo que tenemos hecho de tendencias en B2B que es lo mismo, que es la multicanalidad y la trazabilidad del cliente. Imagino que en B2C funciona igual. El cliente te ve en TikTok, acaba viéndote al cabo de un mes buscando una búsqueda en Google Ads, dentro de tres meses quizás en Instagram te vuelve a ver, luego mira el periódico y te ve en un Google Display, al final te acaba comprando porque ha pasado por múltiples canales. Eso sigue estando en tendencia. Esto vuelve a ser el marketing mix modeling que decíamos antes, es decir, no solo el último last click es el que te compras, sino es todo el proceso que ha habido antes. Lo que parece que vamos a modelos de medición. Vale, que te dirá por dónde te entran. Es decir, a modelos de medición. Pero sí que es muy importante hoy en día plantear las campañas, las marcas. Sigue siendo igual de importante la importancia de la marca, pero desde un concepto muy social. Es decir, ¿dónde vas a tener más presencia? Es en el mundo social. Por lo tanto, tu estrategia tiene que tener un primer enfoque social. Y con mucho contenido. Muchísimo. Bueno, claro, es que la base del social es contenido. Hay un problema, hay un gap, que yo siempre cuento a menudo. Y es que a veces el contenido necesario para llegar a hacer esto bien es tanto que muchas empresas no se lo pueden permitir. Totalmente de acuerdo. Es así, por eso salen herramientas, volvemos a lo mismo, de inteligencia artificial, que puedes generar contenido de una forma mucho más fácil. Es verdad que detrás siempre tiene que haber o bien esa cabeza pensante del contenido que aporta valor, o bien que son nuevos puestos de trabajo que dicen que va a haber esa persona que puede, que tiene criterio para determinar si aquello que le ha generado una inteligencia artificial realmente tiene valor o no valor. Es decir, puedes tener mucha ayuda de una inteligencia artificial, pero al final el criterio lo tendrás que poner tú. Entonces, pues esto. ¿Qué otras dos o tres tendencias marcarían este próximo año o este año 2023? Bueno, yo ahí ya entro en un pensamiento más clásico, ¿vale? Voy a decir, en B2B y en B2C lo importante es vender, ¿vale? Lo importante... Always be closing. Efectivamente. Lo importante es vender. Por lo tanto, es muy importante conocer tu consumidor, saber dónde se mueve, en qué sitio está, en qué momento le tengo que poner delante tu producto y lo más importante, tener una marca fuerte, tener una marca clara, tener un propósito definido, una diferenciación. A ver, nosotros nos enfocamos muchísimo en tener la marca clara, ¿no? Bueno, esto, que tú eres perro viejo, como yo mismo, no es nuevo, pero muchos marketers lo están descubriendo ahora. Realmente Ogilvy ya dijo, allá por los años 70, que la creatividad sin venta no sirve para nada. Sí, sí. Efectivamente. Ogilvy lo dijo. Bueno, es que... Y es así, realmente. Lo que pasa es que se ha desvirtuado y hay mucho marketer que se dedica a hacer un poco más actividad, si no un objetivo claro, y hay que estar, porque hay que estar, y hay que estar en todos los canales, porque hay que estar cuando el objetivo es siempre una venta. Claro, es que yo ahí siempre lo hemos hablado, porque además yo creo que los dos venimos de ventas y no de marketing, sino de la misma escuela. La misma escuela. Pero para mí lo más importante es... O sea, ¿qué se trata? Para mí lo realmente importante es construir la marca a partir de la acción táctica. Exactamente. Es decir, lo importante es, a partir de una acción táctica o de diferentes acciones tácticas, con lo cual, acciones orientadas a la venta, construir la marca. Porque creo que solo empresas con presupuestos altísimos se pueden permitir unas estrategias potentes de branding. En cambio, nosotros, el enfoque siempre es muy aterrizado, muy, obviamente, bueno, marketing mix, volvemos a lo mismo, que son conceptos, es que son conceptos de toda la vida del marketing, que se están revisionando, que se están revisionando porque el mundo ha cambiado, ¿no? Es decir, volvemos a lo de Story 3 y Story 2, son conceptos de toda la vida. Lo que pasa es que ya no te sirve ese concepto como... Buenos días. Perdón que interrumpa. Pues sí, perdona. Perdón por la interrupción. Era el de Amazon, que nos traía un nuevo micro. Entonces hablábamos de... No, simplemente era un tema de que estábamos diciendo que al final hay muchos conceptos del marketing tradicional que están actualizados en el día de hoy, por un lado. Y segundo, que yo creo que por eso muchas veces hay ese gap entre el departamento de venta y el departamento de marketing, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante... Que es lo mismo, que marketing son ventas. Efectivamente. Tener claro que el objetivo es vender, ¿no? Tal cual. Entonces, yo siempre digo que hay tres cosas importantes en la empresa. Vender, vender y vender. Always be closing, tal cual. Ni más ni menos. ¿Qué otras tendencias, Bernat, delimitas como importantes? No vamos a hablar concretamente de si un canal más o un canal menos. Esto lo dirá un poco el de Venid. Sí, pero ¿dónde pondrías foco a nivel estratégico en las tendencias que vienen en el próximo marketing en los próximos años? Bueno, hay un componente un poco de herramienta que es importante tener en cuenta todos, que es el paso de Google Analytics a GA4. Es decir, que es un cambio que está ahí aquí y que todas las empresas tienen que hacer la migración. Es fácil, pero es importante hacer la migración. Entonces, yo todavía no me he metido mucho en GA4, pero parece ser que las mejoras son sustanciales. Y dentro de ese mundo de análisis de datos es importante. Obviamente, Google sigue marcando el paso a piñón. Totalmente. Es esta a través de Google, de YouTube, a través de la analítica. Yo creo que nos encontramos ante un gran reto desde la aparición de chat. Ya veremos la evolución. Yo lo llevo de buscador, o sea, yo llevo un acceso directo en un parte de inicio del móvil y muchas cosas según lo que busque me voy directamente al chat. Entonces, una pregunta así un poco de neófito en este tema concreto. ¿El chat GPT bebe de Google? No. ¿El chat GPT? ¿La información la saca de algún lado? No sé, ¿no? O la crea... De hecho, te dice, muchas veces te contesta, yo no soy... Según que le preguntes, no voy a Internet a buscarlo. Por lo tanto, no me pregunte según qué. Vale. Entonces, supongo que es un poco un misterio por donde no es esto. Yo creo que es como en las cajas aquellas. Debe haber una persona detrás. Pero ¿quién conoce el algoritmo de Google también? Es decir, si hablásemos de tendencias a más largo tiempo, sabes que se empieza a hablar de que las webs pueden ser que desaparezcan. Es decir, que nos encontremos delante de un cambio de paradigma realmente importante. ¿Hablas de metaverso? Bueno, no sé si metaverso, pero ¿por qué voy a ir yo a buscar una web X de una marca si un único canal, tipo un chat o un Alexa o lo que sea, me va a dar la información que yo necesito? ¿Lo explico? Vale. O sea, estamos entrando en nuevos modelos. Obviamente, por ejemplo, es como si hablamos de metaverso, ¿no? ¿Metaverso? Que es ser otra tendencia, seguramente. Claro, ¿no? Nos estamos yendo a tendencias no a 2023, sino seguramente más allá, ¿no? Pero metaverso, para mí, no he entendido como lo que teníamos en mente de metaverso de un mega videojuego donde, yo creo que innegablemente vamos a hacer algo tipo gafas o algo tipo que nos dé información, como ahora es el móvil, sobre las cosas. Entonces, yo podré estar mirándote a ti y saber que te ha costado la camisa y los pantalones. Entonces, vas a una integración, yo creo que vamos a hacer una integración del mundo real con el mundo digital. No hace nada, aunque lo de las gafas lo intentó Google, acuérdate, no hace nada, ahora mismo ya hay unas gafas Ray-Ban que hacen fotos y no sé qué. Yo creo que también va a ir por ahí. Lo veremos en un año, en dos, en tres, quilos. Sí, o sea, lo que está claro, yo creo que igual que la inteligencia artificial, yo estoy usando mucha inteligencia artificial día a día, bueno, Netflix te sugiere lo que ver por inteligencia artificial, obviamente, pero igual que la inteligencia artificial que estamos usando realmente está basada en herramientas, yo creo que ese mundo metaversivo que decimos o lo que sea, va hacia herramientas de ayuda, es decir, tú imagínate que ahora tú tienes tu pantalla en el ordenador y estás viendo una pantalla así y en cambio te pones las gafas puedes tener todo un espacio de pantalla que seguirás trabajando con pantallas y seguirás trabajando con un teclado y con un ratón, pero te moverás entre una parte de aquí, una imagen enorme, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que vamos hacia... Y en ese mundo virtual es donde vamos a pillar al consumidor. Efectivamente, claro. Y ahí ya habrá nuevos soportes. Totalmente. Habrá nuevas maneras de ver la vida. Totalmente, o sea que... El concepto de saber qué necesita el consumidor, qué estrategia seguir, qué contenido dar, el concepto del largo plazo, el concepto de reactivar al consumidor, el concepto de fidelizar, siguen siendo conceptos de marketing. Absolutamente. Yo creo que todos los conceptos de marketing tradicional... Son cambiados. Son vigentes. Hay cuatro P's, iguales, productos importantes. Son vigentes. El problema es que, claro, el placement de la P... ¿Dónde nos metemos? Que es en una mesa, o en una gafa, o en un... O en el chat GPT pagando a la inteligencia que me promocione. Efectivamente, entonces... ¿Podría llegar que al chat GPT, que al final no deja de ser un conglomerado de empresas o tal, le di... Elon Musk. Es Elon Musk. Que le digamos, oye, fuerza que por favor, cuando alguien busca LinkedIn, que busca B2B Pro, con Joven Wall, y lo dices así, tan pacho, y yo pago a Elon Musk, y salgo ahí que la inteligencia artificial me dice... Oye, pues el mejor en... Podría funcionar también. Podría funcionar en el cual... Podríamos perfectamente... No, no tiene... A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora lo cubramos, pero... Bueno, soy muy partidario de todas estas evoluciones, pero hace dos semanas cuando salió esto, da miedo. Es decir, estamos llegando a un nivel de... En manos de quien está, ¿no? Claro, de posibilidad de... ¿Suplantar? No, de posibilidad de influir sobre tu forma de pensar... De manera automática. Mucho mejor que un humano. Nosotros los humanos no podemos saber los patrones también como una máquina. Bueno, tú puedes hacerle consultas políticas. Puedes hacerle consultas. Da mucho miedo, sí. Claro, entonces... O sea, no digo políticas porque no... No es que bajamos el algoritmo de Facebook. No quiero decir algo que no proban. No he hecho consultas políticas, pero... Pero si tú le pides una opinión, te la da sobre lo que sea, entonces... O por lo menos sobre muchas cosas. Entonces, al final, es como escuchar un canal, una emisora de radio u otra. Y tú, una vez, si hay inteligencia más allá de Podemos, a ver qué dice. Entonces, claro, si tú escuchas solo una emisora de radio... Bueno, el caso de Cambridge Analytica, todos estos casos, que ya los vemos antiguos... Ya son antiguos, efectivamente. Ya son antiguos. Ya son antiguos. ¿No? A día de hoy, ¿en qué momento estamos en todo esto? Entonces, yo creo que... Hay un precipicio. En estas tendencias, en B2C, hay un precipicio. Bueno, yo creo que como todo, y en la vida, como seguramente cuando salió el televisor, cuando salió la radio, cuando salió el teléfono, siempre hay una parte buena y una parte mala. Hay cosas, por ejemplo, que estaban en tendencia hace años, que siempre han estado en tendencia. La realidad aumentada va a ser tendencia, año siguiente. La realidad aumentada va a ser en tendencia, el siguiente año. La realidad aumentada en tendencia. Algún día llegará, ¿eh? Que podamos tener ese holograma y tal, pero hay cosas que pueden tardar un poco más. Totalmente. O sea, seguramente la tecnología no está acorde a mí. Quiero decir, hay barreras tecnológicas, hay barreras económicas. Fíjate, nosotros... Y sociológicas. Cuento una anécdota muy interesante. Es cuando nosotros creamos en enero del 2020 las Business Cards con un código QR, enero del 2020, porque nos pide un cliente para sustituir las tarjetas de visita, y las lleva una empresa determinada a Fitur, a la feria turística más importante de España. 120 personas con las tarjetas de visita. En aquel enero, todo el mundo alucinó con esto, pero la realidad es que prácticamente nadie sabía leer un QR. Prácticamente nadie sabía leer un QR. Ha habido una revolución y ahora el mundo vive del... Llega marzo, llega la pandemia, y a todo el mundo... Pues estaba con este modelo de negocio en la cresta de... Efectivamente, entonces, de repente, todo el mundo, obviamente, ahora, sabe leer un QR y han salido mil plataformas a luz. Entonces, quiero decir, estamos en... Y un mundo evolutivo, demasiado rápido. Un mundo evolutivo y, sobre todo, yo creo que en esto de realidad aumentada y todo esto, volvemos a lo mismo. No creo que a corto plazo se use como pensaba utilizarlo usar, pero seguramente habrá elementos de la realidad aumentada que se integrarán con determinadas cosas que harán que lo uses... Sobre todo yo lo veo, casi todo esto, efectos prácticos, como herramientas. Las herramientas que vamos a usar en nuestro día a día para... Podríamos hablar un montón de tiempo porque Bernat es una fuente de conocimiento, de experiencia. Además, estamos en un chester de cuero, lo cual todavía queda más in. Yo no soy Ernesto Mejido, soy Juanjo Mengual, eres Bernat Vidal, y hablamos de marketing coloquialmente y de manera amistosa y de manera un poco para ver un poco las tendencias que hemos visto. ¿Qué otras dos o tres cosas has visto que te ha llamado la atención de lo que tú prevés? No es una bola de cristal, pero es lo que vemos. No sé qué decirte más, o sea... ¿Estamos preparados para ese cambio? ¿Los consumidores para aceptar ese nuevo cambio? Yo creo que es un... O sea, obviamente siempre están los avanzados. El paradigma, siempre están los avanzados, que van abriendo el camino. Cuidado que hay muchos avanzados que se han pegado a la torta. Los que se han pegado a la torta, los que se han pegado a la torta, los que se han pegado a la torta. Pero lo que tienes importar con la de espada adelante y luego mirar atrás, a ver si hay que siguen... Pero eso es un tema de ida para adelante, de vuelta para atrás. Es decir, hay muchas cosas que se prueban, no funcionan. Y lo importante es lo que hablábamos antes también, antes de empezar la charla, de los jóvenes. O sea, son cambios de tendencia. ¿Cómo va a trabajar una persona de 20 años en la misma empresa? Todo esto está cambiando. Entonces, yo creo que es un tema de adaptación, de que, como aquel que dice, el mercado va a asumir aquellas herramientas, aquellas que... Bernard, al principio de esta conversación te he preguntado cuánto tiempo llevabas en esto de marketing y la publicidad y llevas un porrón. Sabemos que tienes la cabeza bien amoblada, pero ¿realmente crees que el cambio tan permanente que estamos viviendo ahora nos permite asentar algo? Nosotros que hemos vivido todo el tiempo donde había cuatro canales y las cosas se repetían habitualmente y había poca innovación... Para mí el gran reto... El gran reto, ¿verdad? El gran reto es estar al día de... a la velocidad que esto basta. Entonces, tú y yo somos personas muy inquietas, que nos encanta este mundo y aún así, según qué cosas, tú me hablarás de algo que yo no he oído hablar y yo te hablarás de algo que tú no he oído hablar y estamos muy metidos, pero porque un poco nuestra misión... Yo siempre lo digo aquí en el equipo y es... Nuestra misión es estar delante, es decir, TikTok... Conocer TikTok, no sé, papá, papá... Después ya veremos si... Hablaríamos otro día de lo que hemos entendido de esto. Sí, sí, si entramos o no entramos, ¿no? Pero seguramente si hubiéramos hecho esta charla hace un año pues hubiéramos hablado de TikTok como tendencia. Seguramente. Sigue siéndolo a lo mejor, pero... Mañana peta porque el chino, ya sabéis los datos... No hay mucha amigabilidad entre los Estados Unidos y China, ni va a haberla y yo creo que TikTok tiene un futuro negro. Yo creo que cuando hablas de tendencias, cuando tienes una conferencia de tendencias, hay que asumir el ritmo y hay que equivocarse. Hombre, claro. Es fácil tirar un lado. Efectivamente. Tiro una moneda y la tendencia va a ser... A partir de ahora todo el mundo en LinkedIn está muy a matar. Claro, estás viendo lo que está despuntando que se puede... Como decíamos antes, puede consolidarse o no. Sí, sí, sí. Entonces, puede que mucha de esta conversación dentro de un año la veamos. Bueno, vamos a ver, claro. O sea que todo lo que hemos dicho... Spoiler, bueno, disclaimer, mejor dicho, no hagáis caso. Puede ser que sí. Es que nosotros hablamos de marketing cuántico. Que es, es y no es a la vez. Lo cual, lo que sí os prometo es que me encantaría que Bernad nos viniera a contar esas novedades en este canal, tanto si lo escuchas en podcast como si lo estás viendo en cualquiera de los canales, YouTube y qué sé yo, los que estamos cobrando esta información. Bernad Vidal es experto en marketing desde hace muchísimos años. Tiene la cabeza bien amulada. Es CEO de Borbalán, de Business Card y de otras empresas. Y espero y deseo que vuelva otra vez aquí a hablar de B2C, que es un área que personalmente y como equipo que tiene también controla perfectamente. Bernad, mil gracias. Gracias a ti. Y esperemos que no nos traigas un avatar, que vengas tú personalmente a este Chester de Cuero, donde hablaremos de marketing B2C. Estaré encantado. Gracias. Gracias. Gracias.